y el coste lo está guay que haya si su tráfico o su gente sabe y tráfico mira la torre esa chula me estamos de aquí verdad como sube el psicólogo no porque se realizó ya lo que faltaba perfecto clava la caída voy a trabajar que aquí soy repartidor no supongo que sí siento llegar tarde hay científico ahora a éstos bus ha empezado sin mí la directora del comité llegará en breve a éstos tranquilo para que yo inventé este equipo puedo manejarlo el amortiguador oh dios deberíamos pararlo aún no ah aguante doctor octavius se encuentra bien un contratiempo me estoy diciendo que la historia empieza en el juego desde el principio de las películas es así porque a mí lo de él no sé aquí se supone que spiderman ya sabe hacer todo y es científico las películas en el primero ¿hay algún herido? no, pero ha sido culpables es repartido niveles de energía fueron muy altos aunque podría decirse que es un avance muy positivo esto no pinta nada bien vale es un juego aparte de las pelis no nos precipitemos ¿les importa hablar de esto en otro sitio? tómate el resto del día libre hablamos luego si es un universo diferente vamos a decir que paralelo un otro multiverso claro que en las películas al menos las primeras de spiderman el primer repartidor no estás bien chiquitín que guay toma 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 si toma vale ya está ya hemos echado... veamos que problema tienes me confunde mucho eso que pone pues pone como un círculo y luego se hace el botón ¿sabes? de hecho hay una serie bueno me han dicho una frase muy mítica de él que es mejor tarde que nunca vale ruta de servo control dañada vale sí sí obviamente el circuito se ha quemado vale el control de energía del brazo está dañado pulsa para continuar no había visto si hubiera estado aquí para la comprobación vale crea una pieza para lo que sea ¿y cuál es el final? ¿este se supone que es? ah vale que tengo que hacer esto vale ¿lo puedo cambiar? ¿girar? sí ah este no pues este entonces este no hace falta ¿puedo quitar este? vale este ya está crack y... ah que tiene que ir para abajo ahora ah pues vaya vuelta más tonto hemos dado ¿no? entonces ¿esto qué? ¿para tonto o qué? wow, eso es buenísimo ¿no seré yo también Spiderman? ¿no? estoy aquí siendo youtuber vale hay que desviar el servo control vale, las piezas solo funcionan en determinadas direcciones perfecto ¿esto para qué? vale pues... yo la he liado porque esta no es vale, esta para acá esta para aquí vamos a seguir la línea recta eh... no perdón tampoco es la de abajo entonces perdón mira, aquí va a ser una línea recta de porcojones sí línea recta aquí, perfecto esta es... esta perfecto y esta... debe ser esta la otra perfecto más de lo mismo listo vale vale me ha asustado vale bueno, bueno, bueno es un crack ¿eh? ¿ahora qué? ¿otra vez? madre mía que pasadilla ¿no? y ahora reequilibrar la tensión para cumplir... perdón, para completar el control de voltaje también debes cumplir el requisito de carga pues así voy a ser científico yo ahora ¿eh? alguna especie de circuito proporciona carga positiva o negativa vale me imagino que es este esto es un ejemplo me imagino ¿no? vale a ver ah, os ayudo de quitarlo ah, pero se lo puedo poner este ¿no? ah, claro, porque tengo que quitar... ¿cuato? uno... o sea, más uno, menos uno pero no tengo más ah, que tengo que llevarlo hasta allí no, que he tenido que hacer ah, voltaje actual 3 coño, el metro está aquí hijo de macho chacho, me ha asustado ya la ha liado son 3 piezas, contad porque es fácil arreglar un robot ¿no? madre mía a ver si ha funcionado por supuesto soy Spiderman mira toma, toma perfecto que ya me eras tú para que... me ha servido hacer eso ¿no? es que bueno es que bueno, yo lo que recuerdo de las películas de Spiderman os digo, no he visto casi ninguna solo he visto una de Tom Holland ¿vale? es decir, con este último actor y tal me he visto más las anteriores y él era repartidor y... pues... pues... pues eso, la verdad también se hizo luchador de... o sea, de 8 libres para ganarse unos eurillos Doc ha estado probando un nuevo material de contacto para la prótesis y estaba estudiando en la universidad usa fragmentos de sustancia desconocida e intenta que las líneas de su protección coincidan en aspectos vale ah, o sea, que tengo que hacerlo desde aquí ah, o sea, que tiene que ser el mismo, vale, vale este para aquí, vale, y este para acá eso es buenísimo, eh así va a ser científico, gente no, a coña, eh compuesto de hidrogel y polímero resistente, pero con mucha impedancia eso mejor decirle a Doc que siga buscando otros materiales eso es mucho de pensar en su ficción a... Inarejos grande, eh tengo que salir de aquí antes de jorobarle más las cosas a Doc ahí, vale, el triángulo muchas gracias, sí que sí, guapetón, a palo de corazón, a tope un palo y un borde de corazón jajaja para cambiar de dirección rápidamente mientras te balanceas perfecto, siguiente consejo al correr por una pared pulsa X bueno, pulsa lo que yo quiera, compañero lo dicho, al momento me encanta el tema de la fluidez de combate que tiene el juego, tío me parece muy chula y el nivel de cinemáticas me mola bastante que haya eso que haya muchas cinemáticas y tal, para que te cuenten bien la historia y todo, ¿sabes? que no sea solo monotonía de pegar, pegar que me caiga un pupo uuuuua ya Spiderman, aquí Yuri Fisk, ya está en Riker para allá en Riker no nuestro chico merece tratamiento VIP está en la balsa uf así que con escorpión electro y el resto todo un lujo la compañía pues si la verdad puedes pasarte por comisaría tengo un problema que se beneficiaría de tus habilidades y que pasa que todo literalmente está a kilómetro y medio voy para allá realmente todos los viajes están a kilómetro y medio también es cierto que se han currado todo el mapa así y tal ¿ca poco eh? mira j j j jay mision j j jay mision cdc j siempre cabreado. en las próximas 24 horas conseguirá una copia firmada sin coste adicional y personalizar no lo pidan porque no lo haré con cabral tíos jota jona jameson jota jona jameson eso eso j 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 ya es que guantazo va a estar pegando me pega no quiero morir con un joven vaya por dios no me da tiempo como gran no va a pegar una buena ha costado gente me ha costado pero al final rescata la reina antes de que se acabe el tiempo usa l para valer toma atácalo con fu y tanto tranquilo ya ves tú una vida chaval puro espectáculo tranquilo que rápido se convence a la gente no que subamos dice para correr por la pared así a tope físicas a mí mira que me ha dicho que le de al si esta ronda la jefa nunca entendería a spider polly lo consideraba una bola perdido empiezo a arrepentirme de esto mira mira ton 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 descodificar que puedo modificar las torres para que rastreo en otras cosas Ahí, pero un pelín más Perdón, ¿es este, verdad? Ah, este es Bueno, espérate Ahí está Lo que yo iba a hacer, claro Súper protegido Me gusta Mira, allí tengo algo verde No sé qué es eso Vayamos para allá Vaya, que voy crack Está guapo, porque no sufre daño por caída Porque realmente nunca cae, ¿sabes? Siempre aterriza Es aquí arriba, ¿no? Ah, aquí ¿Es esto? Sí ¿Qué es esto? ¡Ah! Si les había puesto rastreadores Me pregunto cuántas habrá por la ciudad Pero este chaval, ¿cuántas mochilas tenía? ¿Dónde vas? ¿Pero iba a clase o iba robando cartelas a la gente? O sea, mochilas a la gente ¿Qué diablos? Madre mía, pero este chaval se ha quitado la mochila del mundo que venía aquí ¿Cojones? Una de seis Pues muy interesante, la verdad Madre mía Pulsa para ver Otra vez Te estaba bien, hombre Son trece dólares Coño, un buen italiano ¿Qué más quieres, o? Sigo aquí Guasovki Que sea, amigos ¡Yah! ¡Yah! ¡Spiderman! ¡Yah! ¡Que voy, pollo, amigo! ¡He picao! ¡Oh! Me atraco ¡Abre la caja! ¡Vamos! ¡Hola, chicos! ¡Spiderman! ¡Disfarad! Toma, te esquivo Te miro y te esquivo Aquí he encerrado Toma, tonto Ya sé Toma Ya es tú Ya está, ¿no? ¿Abre, todavía salió algo? Vale ¡Aún más! Si curraseis con tantas ganas En un trabajo legal No tendríais que ser criminales Toma Toma, toma Toma de la manera Toma, toma Y nada porque no tengo más Fichas de delito Premios Perfecto Eh, tranquilos Vale, Yuri Voy a reparar la última torre de Chinatown No querrás decir que Spider Polly va a repararla Lo he estado pensando, Yuri La policía es para los jóvenes Y Spider Polly Bueno, ya no es un pipiolo Por favor, di lo que creo que vas a decir A partir de hoy Spider Polly ha decidido jubilarse Gracias a Dios Necesito un trago Ya beberemos esta noche En honor del incansable afán de Spider Polly Por... Yuri Se ha ido, mijo Se ha ido No te quería Perfecto Descodificando Venga, descodificando La torre de vigilancia Esta doble para acá Para acá, para acá Ahí está Que es más fácil Me está acostumbrado ya El tema de los controles 2500 de experiencia Y a tope Las torres revelan Coleccionables Desafíos Y misiones secundarias En el mapa Perfecto Mivel 3 Amento de un 10% Al menos de mi cuerpo Qué grande Mi hispana Qué faena No me gustaría Que le sacaran fotos A mis tetillas Está guapo, eh Además, los fotos Tienen que ser Tienen que ser Tienen que ser Se habrá marchado ya El doctor Octavius ¿Dónde está el esto? ¿Me tienen que estar Todo el rato viendo eso Amarillo? Ah, es allí, ¿verdad? La torre aquella, sí ¡Yuhuuu! Doctor, ¿cómo le ha ido Con el comité? Siento haberla fastidiado No pasa nada, Peter Están nerviosos Por nuestro inminente triunfo Acabarán calmándose Como siempre ¿Debería volver al laboratorio Y limpiar? Debería No, no Voy a salir a cenar Ya saliremos mañana Toca cargar las pilas Para crear un futuro mejor Vale, muy bien, compañeros Me alegro mucho Ojalá pudiese embotellar Y vender el optimismo De ese hombre Parece que se ha marchado Del laboratorio por hoy Mira, que estoy aquí Vamos a hacer esto, ¿vale? ¿Puedo hacerlo? Sí Vale, vamos a hacer esto Ya estamos de camino Alejamiento Ahí No tanto No tanto Un peli más separado Ahí estamos Venga, a tope Ah, va por distrito Perfecto Vale, pues cada vez que haga tres Me dan Aparte un montón Un montón de experiencia Nuevos Nuevas cositas Y aparte que bloqueo Muchos más Misiones secundarias Desafíos Coleccionables ETC Vale, ¿dónde estamos? Allí Sí, muy buenos gráficos ¿Eh? También siento que el juego Es bastante nuevo Los tiene muy buenos gráficos, tío Aún me cuesta bastante adaptarme El tema de La telearañas Y todo esto Pero bueno Está guapo Voy para allá Es aquí, ¿no? Sí Toma Toma Madre mía ¿Cómo te esquivo, chaval? ¿Cómo te esquivo? Nos reservamos el derecho A no dar servicio Y ya A palizar criminales ¡Pone en el cartel! ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo, tío! Y además te hacen así Como esta escena tan... En 2D, ¿sabes? Menudo optimista Lo que pasa es que el tema de misión es que andrés y tal Va todo el rato lleno de atraco o no sé qué, no sé cuánto O sea, ahora mismo esto sí es muy novedoso tal Pero luego me imagino que luego será más repetitivo, ¿no? Serán todos del mismo estilo Será más que nada para subir niveles ya A ver si lo hago así ¡Ah, es que va el lenta, bueno! Ahí está Perfecto Para posarte... Nada A ver... Ya estamos aquí A ver... Gracias por ver el video.